hola mis queridas mis queridos como les va sean todas bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama el mundo de dina por supuesto yo soy dina y les doy la bienvenida a este su canal y a un vídeo más mis niñas en el vídeo de hoy les traigo collares y señorita seguimos con esta recopilación de accesorios para esta nueva temporada que ya estamos viviendo de primavera verano en este 2022 así que yo he querido traerles estos que son pues los que más veo por ahí en las tienditas en como en los diferentes estilos colores materiales si les interesa este tema quédense ahí y enseguida les muestro déjenme saber en los comentarios si ustedes ya adquirieron algunos de estos collares y ya los tienen donde los compraron yo les muestro de la tienda Shein y de Bijou Brigitte que ustedes saben que son dos tiendas que me encantan para mí tienen las 3B son buenas bonitas y baratas y pues espero que lo disfruten ya ustedes saben si les gusta el vídeo denle me gusta compartanlo en sus redes sociales así seguimos creciendo y haciendo comunidad todas mis redes sociales están como siempre debajo en la cajita de información suscríbase al canal si no lo hacen o no lo han hecho que es totalmente gratis así youtube les notifica si activan la campanita por supuesto cada vez que estamos subiendo vídeos por acá por el canal yo les dejo infinidades de besos latinos como siempre les agradezco por estar aquí conmigo por venir acá a disfrutar conmigo en esta su casita y las veo en un próximo vídeo chao mis niñas a disfrutar conmigo en esta su casita conmigo en esta su casita conmigo en esta su casita y las a disfrutar conmigo en esta su casita conmigo en esta su casita conmigo en esta su casita y las también las cariadas buscamos la Gracias por ver el video. 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 Si quieres ver más videos, dale click aquí. Si aún no te has suscrito y quieres suscribirte, pues dale click aquí.